Música Queridos hermanos, saludamos desde este lugar a todos ustedes que participan en este domingo de la Eucaristía y también a los medios de comunicación, Televisión Boliviana, la Red P.A.T., Católica de Televisión y Canal Virgen de Copacabana en el Alto y también a las distintas emisoras que hacen posible que lleguemos a todos ustedes domingo a domingo. La salvación es anunciada hoy como un acontecimiento que viene de fuera. No es algo que nos damos a nosotros mismos. No viene de ningún suceso que está dentro o intramundano, como se dice normalmente, sino que es la llegada de un rey que es anunciado como un rey de la paz. Así la lectura nos dice hoy, El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Ha anunciado la primera lectura que acabamos de escuchar del libro del profeta Zacarías. La salvación es un don que se nos da, un acontecimiento que se anuncia y que traerá la deseada paz a la humanidad. La deseada paz para la humanidad no viene de nosotros mismos, lo insistimos. No viene de nuestras propias posibilidades. La paz viene anunciada como don de Dios y por eso debemos abrirnos a aquel que la trae como verdadero constructor de paz. La primera lectura anuncia también lo que en el Evangelio es realidad. La venida al mundo de Cristo, el que se presenta a sí mismo como el paciente y humilde de corazón. El que trae la paz y el necesario descanso frente a los agobios de la vida. Por eso nos dice hoy, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. En estos tiempos, la humanidad entera está agobiada y cansada ante la realidad de la pandemia del coronavirus, ante la enfermedad y la muerte de tantos familiares, amigos y conocidos. Por eso nos indignamos ante el abandono del sistema sanitario en el país, ante los casos que no pueden ser atendidos en un hospital o centro de salud. Realmente, nos preguntamos, ¿en qué hemos estado pensando para descuidar lo verdaderamente importante y haber dedicado tanto dinero a lo que no era necesario? Todavía nos agobiamos más cuando vemos la realidad de la corrupción que no se detiene, ni siquiera ante algo tan sensible como la enfermedad y la muerte, sino que se aprovecha incluso de estos momentos de sufrimiento de los hermanos para el enriquecimiento ilícito. La realidad del ser humano cansa y agobia y dejamos de confiar en él. Sin embargo, Cristo nos invita a elevar la vista, a mirar más arriba. Es verdad que el ser humano nos crea desconfianza, cansancio y agobio, pero hoy se nos invita a mirar a Cristo y confiar en él. Él que nos dice, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Es que en Cristo encontraremos el alivio y consuelo necesario. En él, y solo en él, encontraremos el necesario descanso que buscamos. El descanso no viene de la confianza en el ser humano, sino viene de la confianza que tenemos en el Dios de la vida. Es más, si confiamos en el ser humano, es porque también confiamos en Dios y el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. La confianza de los cristianos viene desde arriba y no es una ingenua confianza en el ser humano, sino una confianza más sólida en el Dios mismo. Queridos, cuando se pierde de vista a Dios en la perspectiva de la vida, realmente nos falta lo esencial. Cuando se pierde de vista a Dios, no quedan sino los intereses particulares. Solo cuando Dios es alguien importante en la vida, podemos actuar por él y no en virtud de búsquedas egoístas y de intereses particulares y mezquinos. En la sociedad vemos cómo se imponen los intereses y las relaciones hacen frías o las relaciones se hacen frías. Y se nota una falta de amor, una falta de compasión, una falta de misericordia y preocupación por el prójimo, porque hemos alejado a Dios del horizonte de la vida personal, y social. Cuando se aleja a Dios de ese horizonte de la vida, se carga de intereses y se desdibuja el valor de la persona humana y su dignidad. Queridos hermanos, el conocimiento de Dios no es del mismo orden que el conocimiento de las cosas. El conocimiento de Dios no es como el conocimiento en el orden científico. Conocer a Dios, experimentar a Dios, no es igual que el orden científico. Conocer a Dios y experimentar a Dios no es igual que otros órdenes de conocimiento y experiencias de la vida humana. Por eso aquí Jesús hoy nos sorprende en el Evangelio cuando Él hace aquella oración diciendo «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños». El conocimiento de Dios se escapa a los sabios, escapa a los orgullosos o a los que creen saber mucho o poder mucho. Y sin embargo, se da a los pequeños, a los sencillos. Por eso conocer a Dios es hacerse pequeño, es hacerse sencillo. Son los más sencillos del mundo los que más saben de Dios. Queridos hermanos, conocer a Dios es ponerse a escuchar a los más sencillos del mundo. Quien quiera verdadera sabiduría, reconozca que no sabe nada y póngase a escuchar a los que de verdad saben, los que han perdido toda confianza en el hombre y ponen su confianza en Dios. Los que saben por experiencia que sólo se puede confiar en Dios. Los que han sido decepcionados tantas veces, que saben sin lugar a dudas que sólo Dios es digno del verdadero crédito. Realmente los pobres, los humildes, enseñan como nadie que ante el coronavirus lo mejor es confiar en Dios porque no se puede confiar en el hombre, ni en las autoridades, ni en el saber humano. Es por eso que se pone la confianza en el Dios uno y trino. Queridos hermanos, seguramente en las próximas semanas cuántas cosas se dirán y prometerán a favor de los pobres y humildes. Utilizar a los pobres y humildes como escalera para subir y no para bajarse y acercarse a Dios por medio de ellos es como burlarse de Dios porque ellos son los preferidos de Dios. Y todos nosotros sabemos que nadie se burla de Dios. Cuánto bien haría por eso a los sabios del mundo, a los entendidos, a los grandes, a las autoridades, ponerse a escuchar al pueblo y aprender de él. Confianza en Dios es la verdadera sabiduría. Jesús nos dice hoy, carguen sobre ustedes mi yugo porque mi yugo es suave y mi carga liviana. La vida cristiana es una carga y un yugo suave y llevadero. Porque uno la lleva sobre los hombres, sobre los hombros, por amor a Cristo y a los hermanos y movidos por el Espíritu de Dios. Por eso hoy también se nos dice, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu. Dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. La vida de Cristo en nosotros no depende de nuestras propias fuerzas, sino que es una vida que mueve en nosotros gracias al Espíritu de Dios. Queridos hermanos, contemos y contamos con la presencia del Espíritu. No somos solo carne, sino que el Espíritu de Cristo habita en nosotros y mueve nuestra vida. Por eso, que el Espíritu de Cristo mueva los corazones, las decisiones de todos nosotros. Para que no sea la fría carne la que mueva todo en esta vida, sino la presencia vivificadora del Espíritu quien nos mueva y nos haga decidir todo de acuerdo al plan de Dios. Que Dios nos acompañe, que Dios infunda en nosotros la confianza en Él, pero sobre todo la fe y la esperanza de que todo esto terminará así sea.